Contar con un sistema público de salud eficiente y universal es ideal compartido que la demagogia y la improvisación están echando a perder. Soy Fernando Belaunzarán. De un plumazo desaparecieron al Seguro Popular que atendía a 53 millones y medio de mexicanos que no contaban con seguridad social. Más de la mitad, 30 millones, en el rango de mayor pobreza y más del 90% por debajo de los 5.300 pesos de ingreso familiar al mes. Sin duda, había fallas e insuficiencias, pero en lugar de corregir y mejorar, el presidente decidió crear algo nuevo, poniendo en riesgo lo logrado y quitando derechos adquiridos. Si los recortes posneoliberales ya habían causado graves problemas con el servicio por el desabasto de medicamentos y la falta de personal, equipo y camas en hospitales públicos, todo empeoró con el atropellado nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual opera sin leyes secundarias, sin reglas de operación, sin manuales, sin debida coordinación y sin planeación financiera. La incertidumbre tiene en vilo a miles de pacientes. Un objetivo del Seguro Popular era que las personas no perdieran su patrimonio por enfermedades cuyo tratamiento es oneroso. Para ello se creó el Fondo de Gastos Catastróficos, que contaba con 80 mil millones de pesos y amparaba 66 padecimientos. Ese dinero ya se desvió a otras necesidades y quienes requieren atención en tercer nivel y alta especialidad, como los niños con cáncer, hoy están en la zozobra, pues el Insabi no los contempla. No ayuda que el Ejecutivo asegure que todo es gratis y luego, cuando la realidad lo desmiente, culpe del caos a supuestos sabotajes realizados por fuerzas oscuras. Con la salud no se juega y la improvisación está ocasionando muertes evitables. Señor presidente López Obrador, prometer sin aportar recursos suficientes es demagogia y no todo lo valioso debe de surgir de usted. Su megalomanía ya está costando vidas. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.